Escoge seis cartas. Creo que vas a viajar. Voy a ir a Aspil. Voy con él. ¡Me has engañado! ¿Y el viaje? Vamos a dejarlo. Vaya, yo quiero ir. Olvídalo. Si renuncio al caché, ¿puedo llevar a tres personas conmigo? Vamos a pasar el carnaval. ¡En Salvador! Chicas, ¡bienvenidas al paraíso! Freddy está como un queso. No es mi tipo, Labrador. Nos apresuremos. Hoy se pueden escoger muchos platos. Luana, soy una admiradora de tu trabajo. Oye, ¿podría hacer un estorio? Chicas, ¿os importaría venir conmigo? Excuse me, I don't speak your language. Yes, you do, madame. But I can explain for you in English. Yo aunque yo no lo parlo. No te preocuparé. Posíamos hablar en italiano. Pero bueno, también habla italiano. Este tío lo habla todo. ¿Puedo darte un consejo? Claro. Las amigas te quitan el foco. Nuevo stories. Yo las vivo en directo. Tenemos muchas más cosas en común de lo que imaginaba. Es verdad, y eso sin casi conocernos. Perdón, mi amiga se ha perdido. Guapa, mira alrededor. Todo el mundo se ha perdido. ¿Princesa de Instagram? Vete a la p*** y marca la localización. ¡Micheli! Las amigas son lo más importante en la vida. ¡Muy bien! ¡A bailar todo el foco! ¡Hombre! Nena, ¿estás bien? Venga, venga, levanta. ¡El suelo, el suelo, el suelo! ¡El suelo, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo!